solidaridad arianos es una semana para ustedes conmoverse van a tener que estar obligados pero lo van a sentir esto de dar lo van a hacer para tauro muy bien las finanzas adelante para el signo de géminis acercamiento miren energía así acercamiento hay como reconciliaciones hay como un manto de paz para el signo de cáncer la verdad es como vamos a decir la verdad y saben va a ser una semana brillante para ustedes para el signo del leo ver el lugar del otro esto hay como una tendencia ver el lugar del otro van a entender por qué para el signo de virgo bien finanzas firmas negociaciones para el signo de libra hay como mucha motivación hay con mucho muchas ganas de generar cosas para el signo de escorpio yo diría que hay como una también hay como una compenetración con el otro ganas de generar las parejas que ya tienen años van a sentir una sensación de renovación los 12 así que esto es muy bueno para el signo de sagitario yo diría que hay que ver que deciden si vender o comprar yo esperaría una semana más para carpecornio muy bien las finanzas así que adelante para el signo de acuario brillantes van a lograr esos proyectos que tienen hechos de antes esta semana pueden tener su ubicación en el plano material y para el signo de piscis muy agradable contactos nuevos personas que llegan así que yo diría que es una semana muy provechosa para todos nos vemos en la próxima